Yo voy a empezar a protestar, porque hoy nos enciende a todos los niños para que tengamos una educación pública definitiva y que hoy ya se puede hacer porque estamos todos ahí y que ya que hace falta una mejor educación que sea gratis hoy en día para todo el mundo, sobre todo para los pobres Bueno, que se apoyen por este tipo de movimiento que estén movilizando porque esta cosa es en serio y ustedes y ustedes hacen falta